¡Hola amigos de Reforma! ¿Cómo están? Soy Majo Rodríguez, piloto profesional de autos de carreras y tractocamiones y también co-driver del Safety Car dentro del evento de la Fórmula E en el E-Prix de México y pues ya es mi cuarto año consecutivo estando en este gran evento, la verdad estoy muy emocionada y súper contenta de vivir más una experiencia toda eléctrica. Bueno amigos, ahorita estamos aquí en los garajes en el Pit Box justamente en donde se ubica el Safety Car tiene que ser en los primeros lugares del Pit para que justamente una vez que entren los coches nosotros también podamos tener un acceso rápido a la zona de Pits y hacia la salida este es un cargador para poder cargar el Turbo Taycan que tiene el Safety Car que es un Porsche Taycan Turbo S este es totalmente eléctrico y aparte está hecho de carreras directamente de planta por lo que ahorita en el interior van a poder observar los tubos, el roll bar para la protección ya que se cuenta y está considerado como un coche de carreras pero obviamente con todo el tema de seguridad para proteger a los pilotos que están dentro de la pista así que de aquí se conecta directamente a la batería para poder tener la carga necesaria que se ocupa durante todo el tiempo que salimos a pista porque obviamente al tener una aceleración descarga la batería y por eso es que ahorita se está cargando un dato curioso que a lo mejor muchos no saben es que hay dos Safety Cars uno con el que se sale a la pista durante todo el fin de semana y otro que es como un auto secundario por cualquier cosa que al primero le pase o que el copiloto en dado caso mi función pueda tomar por si hay mucha actividad dentro de la pista la función exactamente que yo tengo es ir en el lado de copiloto junto a Bruno Correira que es el piloto oficial del Safety Car en la Formula E por ya muchos varios años consecutivos y mi función es irlo ayudando en el tema de comunicación, en el tema de encender luces en el tema de ayudarlo con algunas cosas que se le puedan llegar a complicar porque su función todo el tiempo es hablar con torre de control y decir lo que está sucediendo además de eso ya hubo un año en el que yo también tuve que intervenir y salir a pista porque había muchos autos en la pista entonces ahí yo tuve que tomar el segundo Safety Car para ir a recoger a otro piloto ya que como es un coche de carreras solamente tiene un asiento más por lo que no caben muchos pilotos ahí entonces yo tuve que sacarlo e ir por pilotos para traerlos a la zona de pit que es una zona segura bueno amigos ahora los invito a conocer el interior de este Safety Car Porsche Taycan Turbo S en donde como les comenté desde un inicio es un auto completamente hecho desde planta para carreras entonces tiene asientos totalmente racing al igual que los tubos o el roll bar que tiene en la parte de atrás para protegerlo en dado caso de que también pueda llegar a tener un accidente de la parte de enfrente de todo el tema del tablero, de las asistencias es lo mismo que un Taycan de carreras, bueno perdón de calle así que pues solamente tiene adaptación para la comunicación y para la pantalla que llevamos ahí al frente para tener y recibir indicaciones que nos da Torre de Control, los comisarios de pista sobre lo que va sucediendo al momento de la carrera o en los entrenamientos también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!